En el marco del Día Internacional de la Convivencia en Paz y de la Luz, Ciudadanos en Tlaxcala respaldan estas iniciativas como acciones que toda sociedad debe adoptar para eliminar la discriminación y la violencia. Entonces considero de sumamente importancia que vivamos en paz como seres humanos que somos, que nos apoyemos mutuamente y más que nada es la recopilación de valores que se dan en el núcleo familiar. El Día Internacional de la Convivencia en Paz enfatiza al diálogo como el principal canal de cooperación en diferencias sociales. Para los tlaxcaltecas, tener la capacidad de escuchar, reconocer y respetar es también la mejor vía. Yo creo que el valor fundamental es el respeto. Para todo es el respeto, respetar las ideas de las personas, respetar el comportamiento de las demás personas. La tolerancia en situaciones de conflictos señalan esa otra actitud que las personas deben asumir con responsabilidad. Claro, bueno, empiezo por mí, realizando un cambio desde algunos valores que me han inculcado en la casa y posteriormente trato de aplicarlo en mi vida diaria. El Día Internacional de la Luz fomenta la aportación de la cultura y las artes para erradicar actos de violencia y toma en cuenta aspectos comunes de la vida como la ciencia y la educación. Es aceptarnos tal como somos y aceptar a los demás porque todos tenemos diferente raciocinio, entonces pues tenemos que aceptar cómo ellos quieren vivir su vida y no discriminar ni hacer diferenciación. La conmemoración de estas dos fechas son de suma relevancia para hacer conciencia de nuestros actos hacia los demás, aunque también es una oportunidad de reflexión de cómo promovemos valores en el hogar, opinaron otras personas. Yo, en mi opinión, considero que la cultura es algo que debemos de tener todos. Obviamente, los principios que tenemos son la base fundamental para que nosotros como personas no discriminemos, no propiciemos la violencia. Entonces, este tipo de actos que es la cultura y las artes, motiva a las personas para que fomentemos la convivencia y también la paz hacia los demás. El 5 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 16 de mayo Día Internacional de la Convivencia en Paz, mientras que el Día Internacional de la Luz fue declarado por la UNESCO en noviembre de 2017 para su primera celebración en este 2018, a fin de crear conciencia sobre el arte y la cultura y su importancia en la educación para fomentar la igualdad y la paz. Adán Orales, Ahora Noticias.